¡Bienvenidos a un nuevo video! ¡Te saluda con mucho gusto el profesor Geomani! ¡Hola alumnos y alumnas! ¿Qué tal? Bienvenidos al resumen de hoy. Asignatura Valores. El secreto del bienestar. Aprendizaje esperado. Recapitula su conocimiento sobre las emociones básicas, así como las formas en que las utiliza para resolver situaciones del entorno y relacionarse con quienes le rodean. Esta sesión tiene que ver con el natalicio de Benito Juárez, que prontamente celebraremos. En la tarjetita te dejo un video para que consultes información al respecto de Benito Juárez. Apóyame con este video, dale like, compártelo. En el estado de Oaxaca hay un mercado que lleva el nombre de Benito Juárez y así muchos más mercados y calles. Benito Juárez es el primer presidente de pueblos originarios del país. También conocido como el Benemérito de las Américas. Este mercado oaxaqueño tiene un ambiente único, es un lugar de los más populares de Oaxaca. Un lugar de maravilla, lleno de colores por sus bordados de tela y lana y canastas. El bisabuelo de Juan Carlos era oaxaqueño y el documento que tiene es de 1867. Al parecer, tenemos que volver al pasado para descubrir el futuro. Este es un escrito de 1867, manifiesto a la nación, firmado por Benito Pablo Juárez García y dice, cooperemos todos para poder legarla a nuestros hijos en camino de prosperidad, amando y sosteniendo nuestra independencia y nuestra libertad. Benito Juárez nació un 21 de marzo de 1806. Sus padres eran humildes. Eran del pueblo originario Zapoteca. Su niñez fue como la de casi todos los campesinos en el trabajo en la milpa y el pastoreo. Tuvo algunos amigos con los que jugaba. Les gustaba ir con ellos a nadar al río. Cuando aún era pequeño, murieron sus padres, Marcelino y Brígida, y fue separado de sus hermanas para vivir con sus abuelos paternos. Pero ellos también fallecieron y su tío Bernardino Juárez se lo llevó a vivir con él. En el lugar a donde se fue a vivir, solo había para estudiar hasta la primaria. Entonces decidió irse a Oaxaca, en donde continuó sus estudios. Comenzó estudiando en un seminario, pero lo abandonó para estudiar leyes, se convirtió en abogado y Benito Juárez también se convirtió en un importante político, llegando a ser presidente de México. El respeto al derecho ajeno es la paz. Seguramente conoces esa frase y todos debemos conocerla. El reto de hoy, explica con tus propias palabras qué significa la frase, el respeto al derecho ajeno es la paz. Además, deberás de poner un ejemplo en donde se aplique esa frase en tu vida diaria. Investiga por qué a Benito Juárez se le llama el benemérito de las Américas. Asignatura Español. Mi postura crítica frente a los textos publicitarios. Aprendizaje esperado. Analiza la información de productos para favorecer el consumo responsable. Recordaremos el tema de español de la página 91. Es muy interesante. Te ayuda a ser un consumidor inteligente y responsable. Es un tema muy interesante porque a veces solo compramos por comprar y no leemos las etiquetas. Qué interesante es tomar una buena decisión. El consumo inteligente consiste en el saber elegir los productos que necesitamos sin olvidar los aspectos importantes, tales como mejor precio, calidad y seguridad. Recuerda que debes de ser un consumidor consciente, informado, crítico, sustentable, solidario y activo. En pantalla estás observando este tipo de consumidores. Analicemos los siguientes productos y veamos cuál nos conviene comprar y por qué. Estamos observando jabón en polvo, leche y detergente. Podríamos guiarnos por la presentación, la cantidad o el precio. Debemos de fijarnos bien para consumir y ser consumidores inteligentes. Asignatura Matemáticas. La panadería Aprendizaje Esperado resuelve problemas en los que sea necesario relacionar operaciones de multiplicación y adición para darles respuesta. Es muy fácil resolver problemas cuando solo necesitas la suma o la multiplicación, pero cuando se requiere más de una operación ahí sí tienes que prestar más atención y concentrarte para poder resolver el problema. Entre más practiques te saldrá mejor y te será más sencillo. Diariamente la panadería produce 36 panes en la mañana y 46 por la tarde. ¿Cuántos panes hace en 12 días? Analiza el planteamiento y piensa la manera para poder resolver este problema. Recuerda que se muestran tres operaciones que posiblemente te van a ayudar a encontrar el resultado, todas con diferentes números y operaciones. Cuando hay una operación dentro de un paréntesis es la que tienes que resolver primero y además lo primero que tendrías que hacer sería sumar el total de panes que se hacen al día. Entonces sumarías 36 más 48 es igual a 84. La respuesta es 84 panes al día. Pero el problema dice ¿cuántos panes se producirán en 12 días? Podría sumar 84 más 84 más 84 más 84 y así 12 veces. Uff, pero sería muy tardado. ¿Qué se te ocurre hacer? Puedes multiplicar 84 por 12 para que sea más fácil. Por lo tanto, de las tres operaciones que se presentan, ¿cuál es la que te puede dar la respuesta correcta? La que dice 36 más 48 por 12, porque primero tienes que hacer la operación del paréntesis que son los panes que se hacen en un día y luego multiplicarlo por los 12 días. Ya sabes, la respuesta de la suma de 36 más 48 es 84. Ahora multiplícalo por 12. 84 por 12 es igual a 1,008. Es decir, la respuesta es 1,008 panes. Recuerda que existen diversas operaciones como la suma y la multiplicación para resolver problemas matemáticos. Con ayuda de tus profesores y familia, crea y realiza ejercicios matemáticos que te permitan poner en práctica tus conocimientos. Asignatura Artes. Alex Mercado y el Piano de Jazz. Aprendizaje esperado. Utiliza la música de manera intencional en la representación de personajes ficticios a través de los sonidos y cualidades de los instrumentos. Aprenderás a utilizar la música de manera intencional. En pantalla observas un cencerro. Es un instrumento. Es de metal. Una de sus funciones es marcar el pulso en un grupo. ¿Lo has visto antes? ¿Qué te parece? Cada instrumento musical pertenece a una de las tres grandes familias de instrumentos musicales. La primera de ella es la familia de cuerdas. Esta se distingue porque todos sus instrumentos son instrumentos con cuerdas. Ya sea que se rasquen, se toquen con un arco, se pellizquen o percutan. Si tienen cuerdas, son parte de esta gran familia. Las familias de los alientos. Estos incluyen a todos aquellos instrumentos que necesitan el aire para emitir sonidos, desde los más sencillos hasta los más complejos. La familia de la percusión. La más ruidosa y alegre que se conforma de todos aquellos instrumentos que se percutan. Es decir, que se golpean, ya sea con las manos o con baquetas. También algunos se agitan, como el gansa o las maracas. El compositor Sergey Prokofiev en la hermosa historia Pedro y Lobo ha utilizado a la familia de las cuerdas para representar a Pedro. Pedro es un niño travieso, que junto a sus amigos, un gato, un pato y un ave, emprenden una emocionante aventura al encontrarse nada menos que con el villano, el gran Lobo Feroz. Este personaje lo representan los cornos de la familia de los alientos. Cada instrumento pareciera darle voz a cada uno de los personajes. El reto de hoy, te reto a ver esta emocionante historia. Pedro y el Lobo. Identifica personajes y cuéntanos, ¿cuál de todos ha sido tu favorito? Realiza el dibujo de tu personaje favorito al lado del instrumento que lo representa. Espero este video haya sido de tu agrado. Gracias por tu atención. No olvides darle me gusta y dejar tu suscripción. Cuídate mucho, estudia mucho, querido y querida alumna. Hasta la próxima.